Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, se fue con mamá para el más allá Y la gente desea al verme llorar No llores ni que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el día Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apure que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que eso suceda Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ahora sí